Volvemos a Luján. El crimen del rugby, te contábamos recién, sacudió la tarde. Apareció ese auto, Domi, en el medio de unos pajonales. La primera foto es al costado del camino, con un cuerpo en la caja. Con varios datos insólitos. Latas de cerveza arriba de la camioneta y latas de cerveza a un costado del camino. El crimen fue en el auto. Carlos Allán se está trabajando en el lugar. Hola, Carlos. Hola, Fede. Y es lo que están tratando de determinar ahora los investigadores científicos. De hecho, la policía científica acaba de regresar del lugar del hecho. Van a tener que recorrer o peinar una larga zona. Sin duda no va a ser el primer día de trabajo. Porque lo que no se sabe es si fue en el lugar el crimen, si tuvieron que dejar la camioneta ahí o la dejaron ahí en el lugar. Y sobre todo, cuántas personas participaron del hecho para poder dejar el cuerpo de este hombre en la caja de esta camioneta. Algo que no es sencillo. Y cuando uno escucha a alguien que practicó rugby que le provocaron la muerte por una rotura del cuello, realmente lleva a pensar qué fue lo que pasó y cómo se produjo. Si fue una pelea o cómo se produjo este hecho que realmente llama muchísimo la atención. En la camioneta no encontraron nada. Ni documentos, ni documentación de la camioneta. Carlos, en estos momentos estamos viendo un mapa de la zona donde vos estás, cercana a Luján, a La Chosa. Es muy difícil el acceso, ¿verdad? Exacto, así es, Dominique. Porque esa ruta provincial 42, que suena mucho en el nombre, en realidad no es más que un camino rural con algo de asfalto, pero que es muy desmejorado, con muchos baches, y que usan apenas la gente de las casas allí en la zona, de un establecimiento rural, de este establecimiento, Las Chosas. Poca gente circula por ahí. Se abre de la ruta 47 ese camino. Y la verdad que da la sensación de que quien haya dejado la camioneta en lugar tenía idea o por lo menos sabía que en la zona es muy difícil comunicarse. Hay muy poca señal de teléfonos celulares. Y de hecho te diría, una sola compañía es con la que uno se puede comunicar y tratando de buscar el lugar. La mayor parte de ese camino está casi incomunicada con teléfonos celulares. Todo da a entender, digo esto, porque serviría explicar que él tenía el teléfono celular, que lo encontraron en el teléfono celular. Claro, me parece que a los autores no les importaba que se pudiera arrastrar ese teléfono, porque realmente en el lugar no lo iban a poder encontrar. Ese teléfono tiene la clave de lo que pudo haber pasado. Lo que no se sabe todavía es desde cuándo está ahí la camioneta. El crimen y el llamado que datan de ayer a las 5 de la tarde. Ya venimos con vos, Carlos. Rodrigo, un misterio atrás de otro. Primero, ¿no queda claro si el crimen fue en el lugar donde apareció el vehículo? Sí, todavía no está claro cuál es el escenario primario del crimen. Lo que están haciendo los investigadores es trazar un recorrido de la camioneta a través del acceso oeste y en el camino rural. Él, en principio, hay declaraciones que hablan de que iba a cerrar una operación agropecuaria a la localidad de Navarro, a pocos kilómetros de donde apareció, que en verdad él tenía una explotación agropecuaria en Tomás Jofré y que alrededor de las 2 de la tarde aproximadamente dejó de contestar las llamadas a su teléfono celular. Mismo teléfono celular que estaba ahí en la parte trasera de la camioneta. Estamos hablando de Marcelo Longhi, un hombre de 47 años, que era presidente del club Vicente López, que también tenía una militancia en la Unión Cívica Radical de ese distrito, en Vicente López, y que era muy conocido. De hecho, trascendió que tenía vínculo con Jorge Macri, que hasta hace poquito fue el intendente de ese distrito, que había hablado en todo momento con las autoridades municipales para tener obras y para poder hacer actividades dentro del propio club. Una persona grande, de una gran constructura física. Le llama la atención mucho a los investigadores que la muerte haya sido por una quebradura de cuello, porque están hablando no solamente de una persona, sino de por lo menos dos o tres personas para reducirlo y quebrarle concretamente el cuello. Ahí estás viendo desde arriba la caja de la camioneta donde él apareció. La camioneta es de él. La justicia está investigando su propio teléfono celular para reconstruir las últimas horas y los últimos llamados. Está, sí está concreto y está declarado que él iba a cerrar una operación agropecuaria. Algunos hablan de que te llevaba 180 mil pesos. No encontraron dinero en el lugar. En un momento se dijo que él estaba tirado ahí, muerto, con 180 mil pesos. La plata no está y hay que ver realmente cuál es la principal hipótesis para los investigadores. Hasta ahora no descartan ninguna, pero sí, por lo menos, está reflejado en el acta policial y en el acta de la justicia de que él iba con intención de comprar ganado a Navarro. Y entiendo por la información que tenemos nosotros que declararon uno de los puesteros de ese campo diciendo que se fue alrededor de la una del mediodía de ese lugar. Todo lo demás es una ventana abierta que está tratando de llevar adelante la Fiscalía Descentralizada de Luján. También pidieron las cámaras de seguridad del acceso oeste y de ese tramo de la ruta 47 antes de entrar a la 42. Ya vamos a seguir con los detalles de la investigación. ¿Cuáles podrían ser las hipótesis que están manejando dentro de la investigación? Pero el mundo del rugby es un mundo de comunidad. Y ser presidente de un club de rugby te hace ser una persona muy social, Martín, donde todo el mundo te debe de conocer. Vos estás ahí en el club. Imaginate, Domi, es, como vos decís, una comunidad en la que todos se conocen, pero en particular, además a Marcelo Longhi lo conocían porque en su rol de dirigente, en su rol de presidente del club, Vicente López, era una persona particularmente cercana con la gente. Vos sabés que estuvimos trabajando a lo largo de todo el día y todos tienen esa pequeña historia en la que recuerdan, por ejemplo, cuando llegaban y tal vez no tenían plata para pagar la cuota y Marcelo les decía, quédate tranquilo, traía a los chicos al club y después vemos cómo arreglamos. Porque además es uno de los fundadores de este lugar que tiene esta convivencia tan particular que tienen los clubes, Domi. De hecho, durante el día, la noticia cayó como una bomba cuando los chicos estaban llegando a la colonia de vacaciones. Hoy no quisieron suspender la actividad del club porque tenían a todos los chicos dentro de la colonia. Pero todos pueden hablar de Marcelo que estaba aquí, que había contribuido y mucho para que la cancha de handball, por ejemplo, estuviera en buenas condiciones, que entrenaba de manera constante en el gimnasio. Y esto que estaban diciendo Carlitos y que estaba diciendo Rodrigo recién, un hombre de una contextura física muy importante, un ex-rackvier, pero además un hombre que se mantenía físicamente, que venía a entrenar prácticamente todos los días en el gimnasio de aquí del club. Y entonces te imaginas cómo cayó la noticia. Un hombre muy, muy conocido en Vicente López por su actividad como municipal, por su rol como dirigente del club, pero también su militancia política. Un hombre de extracción radical que, sin embargo, era muy abierto al diálogo. Me lo han acá remarcado muchos. Me decían, yo soy peronista, pero con él se podía discutir. Y entonces para todos nosotros es un golpe durísimo. La situación del crimen para nosotros es un dato menor. Para nosotros es una pérdida incalculable. La pérdida de Marcelo, al que nosotros conocíamos como Marcelo en el club. Y esto es lo que refleja el informe. El vilo es Marcelo, en todo sentido. Donde veas está parado. Desde la cancha de Humble nueva, desde la cancha de Rugby, la nueva cancha de Beach Humble, los dormings, el gimnasio, todo es él. Él creó esto. Para los vecinos del vilo, las circunstancias de la muerte de Marcelo Longhi son una anécdota. Para ellos lo que importa es la pérdida de un hombre que pasaba sus días en el interior del club. Una locura, una locura total. Imposible de creer, imagínate. Y bueno, no sé, es sin palabras. Hace dos o tres días lo vi, estuve hablando con él. Estaba acá, vivía en el club. Más allá de sus actividades, el tipo era un poco apuntaba acá a los huesos. Lo conocía a todo el mundo. Tenía una relación del barrio, como vecinos del barrio. Después él tenía un puesto municipal, todos lo saben. Lo conozco hace mucho tiempo. Empezó en la Muni con mi vieja. Mi vieja está re mal porque entró a la Muni casi cuando mi vieja laburaba ahí. Lo conozco acá del vilo. Mis hijas entrenaron toda la vida en el vilo. Lo conozco de toda la vida. La verdad que un gran tipo y nada, sorprendido por todo lo que pasó. No sé lo que pasó, pero es raro. ¿Cómo lo describirías a Marcelo? ¿Cómo era? Como un gran tipo. Un gran tipo, con linda familia, hijos, dedicado a full, al club. Muy simpático, muy amoroso, muy agradable conmigo, con la gente. Y bueno, que conocía a sus hijos, su familia, ya te digo, desde que nacieron sus primeros bebés. Mi hija trabaja en la colonia. En este momento está trabajando en la colonia y bueno, están todos muy consternados y nada, nada. Quedaron todos tristes. Mañana creo que no va a haber actividades en el club. Para ustedes es la pérdida de la persona. La pérdida de una persona muy querida. Siempre vos necesitabas algo, era un tipo que vos le decías, che, yo tengo un problema, el tipo te lo solucionaba. En eso es lo único que te puedo decir. Conmigo se recontraportó con cualquier socio que pregunte, necesitabas algo, lo que sea, el tipo estaba siempre ahí. No te puedo decir más, porque era un amigo, era un amigo. Bueno, ahí vemos lo que pasa en el ámbito del club, donde todo el mundo lo conoce. Ahora, la gran hipótesis, Rodri, es cómo va a seguir la investigación, cuál será la razón de esta muerte. Y, Domi, clave las próximas horas. ¿Por qué? Porque van a abrir su teléfono celular y la telefonía, siempre lo decimos, habla. Con lo cual, ahí se va a poder saber con quién se comunicó en las últimas horas. Qué mensaje de texto, si pueden abrir el teléfono celular de él, con quién se comunicó, qué mensaje sabía, si realmente estaba esta cuestión de que iba a comprar ganado y es así, que llevaba plata y que algo pasó en el medio. O si en verdad se trata de otra hipótesis que tiene que ver más con una cuestión pasional. Hasta ahora, para la justicia, todas las líneas de investigación están abiertas y lo que van a esperar es reconstruir esto. Las últimas 24, 48 horas de él, algunos indicios ya tiene la justicia con testimonios y con lo que plantean las cámaras de seguridad. No del lugar, sino del trayecto hacia ese lugar y de dónde salió. Así que, seguramente en las próximas horas va a haber novedades en esa parte. Hay algunos datos con respecto a los primeros informes que hubo de esto. Entonces, a ver, rebobinando, ¿no había dinero? No había dinero, por lo menos, en el lugar. ¿No había latas de cerveza? No había dinero en el lugar, ni tampoco en el arroyo, ni en el puente. Eso lo había consignado inicialmente la policía bonaerense que había llegado al lugar. No había arma blanca, no había heridas punzantes en el cuerpo. Sí lo que había era quemaduras porque, para la justicia, el cuerpo de Marcelo Longhi estaba expuesto al sol desde el mediodía de ayer en la caja de la camioneta y que estuvo durante mucho tiempo expuesto al sol y que sí lo que tenía era ese tipo de quemaduras provocadas por alguien que está completamente con el torso y con los brazos al descubierto con las temperaturas que hizo en las últimas horas. Hablo de quemaduras, no quemaduras como con fuego, ¿no? Claro, del sol. La lori del sol. ¿Estaba desvestida la parte de arriba? Tenía una camisa que estaba un poco desvestida, semicubierto con la lona. Así lo encontró la policía y tenía también como una bermuda o roto el pantalón, digamos, por lo que pudimos averiguar y donde se veían también estas quemaduras producto del sol, ¿no? Gracias. A ustedes.